Música 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 lo que representa esta bendición esta cinta esta bendición muchas gracias hermanitos gracias y siempre siempre estaremos también recordando este hermoso momento que nos han regalado en algún lugar para hallarles el rey usado de Michoacán en cualquier parte que tenemos recordaremos esta noche tomando todo lo que es una noche muy especial en este momento muchas gracias hasta siempre gracias un abrazo gracias que no recuerda que no recuerda Te olvidando, es como hoy dejas y te cambiará Por la aventura que tú te andas Y serás tú que has sentido, nunca saldrá ¡Te lo recuerdas! ¡No! 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 ¡No!